¡Soldado, hijo! ¡Dóbralo! ¡Ve, mañana! ¡Guelo, córrelo! ¡Hoy asesinas al pueblo! ¡Asesinas a tus hermanos! ¡Soldado, asesino! ¡Soldado, asesino! ¡Malos seguidos de sangre! ¡Mis puertos de la masacre! ¡Soldado, pobre, engañado! ¡Esperando que ríe a tu amo! ¡Soldado, asesino! ¡Soldado, asesino! ¡Soldado, asesino! ¡Humillado, te sientes mejor! ¡Hoy asesinas al pueblo! ¡Mañana estarán muertos! ¡Malos seguidos de sangre! ¡Mis puertos de la masacre! ¡Soldado, obrero, engañado! ¡Esperando que ríe a tu amo! ¡Soldado, asesino! ¡Soldado, asesino!